Bueno, para los que están viendo a través de las redes sociales, mi nombre es Juan Fernando Barrios. Mi nombre es Juan Fernando Barrios. Hago una pregunta. ¿María fue escogida entre las mujeres para que sea la madre de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dicen que sí? Pues la respuesta es no. La Virgen no fue escogida. Porque si no hubiera hecho Dios muchas mujeres y empezaba a escoger. Bueno, esta es un poquito mentirosilla, como que no va a cuadrar con ese papel. Esta es un poquito chismosilla, como que tampoco cuadra. Esta me quedó un poquito chueca, cojea un poquito. Esta es medio mofletuda. No, 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 yo necesito una bien agraciadita, tierna, dulce y delicada. No, la Virgen no fue escogida entre muchas mujeres. La Virgen fue creada para su hijo. Por eso fue creada inmaculada. Dogma de fe que nosotros tenemos. En 1854, a por el Papa Pío, no, no. Ustedes recuerdan que ese dogma fue promulgado cuatro años antes de la aparición de Lourdes. Por eso Santa Bernadita subió cuando le pregunta a la Virgen por requerimiento del sacerdote. La Virgen dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, ya se había promulgado el dogma y eso sirvió para aprobar también la aparición de Lourdes. Y fue acuñado por una frase muy especial de Don Scotto, que vivió más o menos en el año 1305. Pues muere en ese año. O sea, por esas épocas vivía él. Y él tenía un teta-tet. Él era un franciscano muy humilde, de niño. Tenía poco entendimiento. Y él le pide a Dios el don de la sabiduría. Y Dios se lo concede a través de un libro que le prestan uno de los hermanos legos franciscanos. Él se lo devora y ahí recibe la ciencia infusa y también la ciencia aprendida por estos libros. Y tenía un conocimiento tan elevado que iban a hacer un teta-tet con los hermanos dominicos, ¿no? De los de Santo Domingo de Guzmán. Ustedes saben que ella es la orden de los predicadores y tienen una elocuencia para hablar muy grande y una sabiduría también mayor. Y él no quería dar la pelea. Dice unas palabras breves, destempladas, que no dijeron mucho. Y de la otra persona, desafortunadamente, nosotros tenemos que cuidarnos porque podemos caer en eso. Con una, digo yo, soberbia espiritual, que es algo que me parece súper delicado y súper triste. Porque la elocuencia de una persona lo puede llevar a eso. Y saber y entender y creer que por saber muchas cosas de Dios, lo conoce a él cuando no es así. A Dios se conoce de rodillas, como decía el Papa Benedicto XVI. La teología hay que aprenderla de rodillas. Y esta persona, en esa apuesta, pues dice unas palabras como destempladas, destempladas, criticando a la Inmaculada Concepción de la Virgen, que simplemente la humanidad caída permeaba también el corazón y el alma de la Virgen y era imposible que ella fuera Inmaculada. Entonces, Dunez Cotto, cuando hace su disertación un poquito como tímida, después le dicen, usted tiene que decir la verdad, porque tú lo sabes, tú puedes responder. Y él tímidamente dice, es que yo no quiero dejar mal parado a esta persona y dejarlo en humillación. Inclusive unos dominicos fueron y le dijeron que él tenía que dar esa disertación porque eso iba a quedar para la economía de gracia y bendición, para la iglesia en la posteridad. Y él, en palabras muy elevadas y elocuentes, dice, en resumen, esto. Entonces, pudo Dios, quiso Dios, convino Dios, luego la hizo Inmaculada. Pudo Dios o no podía, quiso Dios o no quería, convino Dios o no le convenía, luego la hizo Inmaculada. Y ganó esa apuesta de Tetatet, ese intercambio ideológico, filosófico, espiritual. Y es en ese momento, pues, que obviamente acuñan esto para promulgar el dogma, muchos años después, 1854. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo va en la misma línea del relato. Dios Padre tenía en su mente y en su corazón un molde perfectísimo, y era la Santísima Virgen María. Y cuando la crea, ella fue fiel a ese molde. Y no podía ser de otra manera, porque si ella iba a albergar en su vientre materno como un sagrario de carne viviente al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se iba a encarnar en ese vientre y se iba a formar sin concurso humano, por eso los milagros de Lauchano, por ejemplo, muestran solamente 23 cromosomas más uno, los 23 de la Virgen, y el más uno, pues, la acción del Espíritu Santo. Es imposible que se genere vida de esa manera, biológicamente hablando. Entonces, era necesario ese vientre inmaculado para que le diera sangre y carne pura inmaculada al que es puro e inmaculado. De hecho, un detalle no menor, San Maximiliano María Colbe, antes de ser ya apresado e ir a Auschwitz, que ustedes saben que él entrega la vida para salvarla de otro, él tenía en su mente ese misterio y lo quería develar, y no pudo. Y un mes antes de ser apresado, lo develó, porque él decía, la inmaculada concepción, por antonomasia, es el Espíritu Santo. Entonces, se le revela el misterio. La Santísima, es el Espíritu Santo, no, es la Santísima Trinidad. Entonces, se le revela el misterio. La Santísima Trinidad es la inmaculada concepción increada. Y la Santísima Virgen María es la inmaculada concepción creada. Entonces, Túnez Cotto lo dice muy elegante, pudo Dios, quiso Dios, combinó Dios. Pero, podríamos hacer referencia a San José María, escribió a Alaguer, que dice que hay una razón sobrenatural, que es la de los niños. Y es porque a Dios se le dio la gana. Y así es sencillo, así es simple. Dios quiso ser a la Virgen inmaculada y no podía ser de otra manera. Y si ustedes quieren tener un pensamiento piadoso, no es dogma de fe, pero nos es lícito tener ese pensamiento piadoso, podemos pensar y creer en la inmaculada concepción de San José por las mismas razones. Pudo Dios, quiso Dios, combinó Dios, luego lo hizo inmaculado. Porque él iba a tener la misión más importante que era custodiar al Mesías, al Hijo de Dios. Y parte de la preparación era esa, ya crearlo inmaculado. Es un pensamiento piadoso, dejémoslo ahí. Entonces, para terminar, vamos a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Y ustedes, a través de estos medios tecnológicos o acá presentes, repitan después de mí. Te escojo hoy, oh María, en presencia de toda la Corte Celestial, por Madre y Reina mía, te ofrezco y consagro con amorosa sumisión mi cuerpo, mi alma y mi corazón, mis bienes interiores y exteriores, su bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según tu agrada, según tu agrada, como esclavo o esclava de amor, como esclavo o esclava de amor, para la mayor gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que han venido. Reciban todos de parte de la Santísima Virgen María, en su presencia, en la imagen número 12 oficial del Santuario de Fátima, su bendición maternal y especial, para que llegue a sus corazones y a través de ustedes, se note el amor que han recibido en esta mañana, hoy, de esta visita oficial de la Santísima Virgen María, y que los principales beneficiarios sean los que cohabitan bajo el mismo techo con ustedes, es decir, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus tíos, ellos son los que necesitan, todos necesitamos un abrazo, la Virgen también, pero este es un mundo que nos ha privado de eso, y la pandemia hizo mucho daño, hay muchas personas que se les olvidó abrazar, y a veces eso es lo único que nosotros necesitamos, una sonrisa que ya al principio dijimos cómo se hace, ya sabemos que hay que estirar para sonreír, y segundo, un abrazo cálido, para que haya una transmisión de almas, una transmisión de amor, Dios los bendiga. Amén. Espiritualidad católica Evangelización con el corazón Evangelización con el corazón Gracias.